qué tal amigos de locos por el cara audio les voy a presentar el sistema de sonido que le instalaron a este golf es un 2013 que trabajaron aquí en el estado de hidalgo el instalador se llama rubén montufar él es uno de los que hace una de las convivencias para pura amante a la calidad de sonido y este es el nivel de fabricación que tiene este taller de aquí del estado de hidalgo aquí vemos un par de subwoofers o ese de la marca rock series son de 12 pulgadas están alimentados por un aplicador son magus de 1800 watts rms a un canal y en los costados vemos un par de amplificadores de cuatro canales los cuales están destinados para los medios y los twitter el amplificador que está del lado izquierdo es el que alimenta los medios que están en las puertas esos cuatro medios están alimentados por este amplificador son magos de cuatro canales y todo lo que están aquí en la parte de arriba tanto medios como los twitter están alimentados por este otro también son magos de cuatro canales aquí del lado izquierdo el panel incluye un epicentro de audio control y del lado derecho el panel incluye un DSP para poder ajustar todo el sistema que les parece todo el acomodo el diseño y sobre todo la calidad en la fabricación que se aventaron en este volkswagen golf ahí vemos la unidad principal que es de la marca pioner un estéreo de doble din que ocupa todo el tablero y en cuanto al sistema eléctrico es una batería lth convencional con la que cuenta este volkswagen golf eso sí el todo el cableado es porta eléctrodo calibre 0 todo el cableado para alimentación de tierra y corriente de este sistema de car audio bueno amigos de lo que explica audio comenten nos que les parece el sistema de sonido que le montaron a este volkswagen golf 2013 tiene un toque de open show por el tipo de bocinas y twitter que le agregaron y en lo particular me agrada mucho el diseño y sobre todo la calidad de la fabricación de el taller de novesión que se encuentra aquí en el estado de hidalgo y bueno antes de despedirnos y dejarlos con el demo vamos a mencionar que este volkswagen golf lo encontramos en el performance fest que se realizó en el balneario tépate ubicado en ismiquilpan estado de hidalgo . 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 ¡Suscríbete al canal!